Yo soy milanillo, mi bello niño, niño de Dios Eja, 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 que viene a ser ya no la morirá más A ver niño, una copina, y escucha esta copra que hace no había Que vengiose toda la tierra iluminado Era tan grande mi dolor Que me encontré, bueno, mal y mal y mal y mal Hay más yo, que me lo produjo Que me gustara, la cual es mi bello, que viene a ser ya no la morirá Que me gustara, que viene a ser ya no la morirá Arte Cali, que viene a ser ya no la morirá Que viene a ser ya no la morirá Que viene a ser ya no la morirá Ay, de marinerito, llena Ay, no soy yo de mi madre El niño quiere nacer Cotada porque ya no sé El niño cago a verano